Todo jodido allá A ver, tenemos Joshua contra Asa Yoshi Shake, me imagino Asa con sus lentes por crudo A verga, Asa contra Yeshua, Shake contra Yoshi ¿Qué pedo con ese matchup, güey? Muy raro Y en Fountain of Dreams, güey Yeshua saca el Swag con Yoshi normalmente A ver cómo le va ¡No teñora ya! ¡Chincalo, Yeshua! Parece Amps ese Yoshi Si Bueno, tanto Bastante preñido No duele, no duele La pura nariz ¡Venga! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Oh, Edshot! ¡Venga, Edshot! ¡Venga, Edshot! Right here Ahí está ¡Venga Meshua! ¡Venga, Josué! Venga, Jeshua Cuatro, SSG Censare JV2 Censare Censare ¡Para ir a tu alba! ¡Viene el color! ¡Venga! Yesha ha cambiado el color ¡Así, vámonos! Comodín cambia de túnicas A ver si significa algo diferente A ver... En realidad este macho ni de la wey No sabe que pasa Yoshi trata de pegarle a Sheik Y Sheik trata de pegarle a Yoshi A ver que pasa Pero vuelve Le deja un huevo pero no le pega Los dos personajes con mal recovery Pero el de Yoshi peor, mucho peor que el de Sheik ¡Vamos! 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 ¡No sabe conseguirse! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! La estrellita, está habiendo estrellas. Venga. Solo una vida. Tienen que hacer un comeback muy cabrón. Voy a preparar la cámara, porque ya se ve que... Venga, con el cruzado, güey. Con el cruzado. Aquí está. Luchado, bien. Luchado, ya se va. 0-2.